La palma del chon está duro, está cargando muy bien Está botando maco, hay que fumigarla otra vez El racimo está explosando, hay que ponerle cuidado Vamos a buscar la maroma para estarla cultivando La palma del chon está duro, hay que ponerle cuidado La palma del chon está duro, hay que ponerle cuidado La palma del chon está duro, hay que ponerle cuidado La palma del chon está duro, hay que ponerle cuidado Para sacar el aceite, porque lo vamos a vender La palma del chon está duro, hay que ponerle cuidado ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Ay! 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 ¡Ay!